En Quintana Roo, el Poder Judicial del Estado otorgó la custodia provisional a un padre y no a la mamá, como tradicionalmente se hace cuando hay un conflicto parental. Esta decisión se dio tras la reciente modificación a la legislación que pondera el interés superior de la niñez. Con esto se avanza en el acceso a la justicia y la igualdad en beneficio de los niños. No porque sea el papá, sino por el caso en particular. Los estudian a profundidad, no porque con el papá necesariamente estén mejor que con la mamá. No, hay que evaluar cada caso en particular.